En el agua Hola chicos, hoy les voy a contar este cuento que se llama En el agua. Todos los peces nadan en el agua. Nadan en el agua. Nadan en el agua. Todos los peces nadan en el agua. Glú, 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 glú. Todos los cangrejos marchan en el agua. Marchan en el agua. Marchan en el agua. Todos los cangrejos marchan en el agua. Chiriquichi, chiriquichi, chas. Todas las focas juegan en el agua. Juegan en el agua. Juegan en el agua. Todas las focas juegan en el agua. Plipla, pliplo, plipla, pliplo, chas. Todas las ballenas saltan en el agua. Saltan en el agua. Saltan en el agua. Todas las ballenas saltan en el agua. Porón, 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 chas. Todos los amigos salpican en el agua. Salpican en el agua. Salpican en el agua. Glú, 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 chiriquichi, pli, 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 plo, porón, 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 chas. Y esta fue nuestra historia en el agua. ¿Viste cuántos animales tan bonitos podemos encontrar en el agua? Vimos a los cangrejos, a las focas, a los peces, a las ballenas. ¿Y qué crees? Todos son amigos que viven en el agua. Vimos a los cangrejos, a las hocas, a las hocas, a las hocas, a las hocas.